En Bogotá ya se cumple la edición 18 de este evento con actividades centradas en la literatura infantil y juvenil, bajo el lema Diversos Lentes para Leer. La programación se extenderá hacia públicos en librerías, colegios públicos y proyectos comunitarios, imitando a la exploración del mundo, cambiando la perspectiva, sumergiéndose en otros mundos. Talleres de escritura, lecturas en voz alta, conversaciones con autores infantiles y juveniles y otras actividades fueron diseñadas para un certamen que se extenderá hasta el próximo 27 de octubre.